Para el aperitivo, para la cena, para una tapita, para lo que quieras, estas patatas a la crema quedan espectaculares. ¡Mira qué pintón! Y empezamos laminando unos ajitos, tiki tiki tiki, dos ajos, suficiente. Chorreote de aceite de oliva, una sartén, encendemos el fuego que vaya calentándose, agregamos nuestro ajito picado y esperamos pacientemente a que empiece a bailar. Sobre la marcha vamos preparando media cebolla, la picamos finita, así. ¿Para qué? Pues para que se poche más rápido adentro. Pizquita de sal y pochamos durante un par de minutos para que nos quede blandita y súper rica. Vamos con las patatas, la base de esta receta necesitamos patatas de estas, de las que no son muy grandes, pequeñitas, cazuela, amplia, agua hirviendo, vamos a añadir una cucharadita de sal para darle súper sabor a nuestras patatas y adentro las patatas, más o menos un kilito de patatas. Tapamos y cocemos durante 15 minutitos. Si son más grandotas, quizás necesitéis 20 minutitos. Siguiente ingrediente, nuestro tomate. Necesitamos dos cucharadas y listo. La cebollita está en su punto, bien pochada, ya la veis ahí, tostadita. Así que el momento para agregar nuestras dos cucharadas de tomate frito. Un poquito, no te pases, ahí está. Removemos y cocinamos 20 segunditos. Agregamos el siguiente ingrediente, ¿cuál es? Este, ahí lo tienes. El oro rojo. Una cucharadita de pimentón de la vera, en mi caso, dulce. Si no tienes pimentón, te sirve paprika. Ahí está. ¡Adentro! Removemos y cocinamos 20 segunditos más. Vamos preparando el siguiente ingrediente. Ahí está. Necesitamos 300 mililitros de caldo. Lo mejor, caldo de verduras. Si no tienes con un caldito de pollo, también te sirve. ¡Adentro! Cortamos la temperatura al añadir nuestro caldo. Así el pimentón no se quemará y nos quedará perfecto. Removemos y cocinamos 5 minutitos. ¿Cómo van las patatas? Miramos. Trucazos. Si las atraviesas y caen solas, es que están listas. Si no, déjalas un poquito más. Tardará más o menos, en función de lo grandotas que sean. Preparamos el siguiente ingrediente. Nata super sabor y super cremosidad. Necesitamos 180 mililitros de nata para cocinar. Adentro, a la sartén. Agregamos una pizquita más de sal. Toquecito de pimienta negra recién molida. Aroma y sabor. Ya veis que pintón. Removemos y cocinamos a fuego alto 3 minutos. Remueve de vez en cuando para que no se te pegue. Pasado el tiempo, estará así. Ya veis, ha espesado bastante. Así que es el momento de llevar a la batidora. Lo batimos todo bien. Para que nos quede una salsa cremosa, homogénea y sin tropezones. Y de aquí, otra vez a la cazuela. Cocinaremos 5 minutos, esta vez a fuego suave. Que no se nos pegue. Que espese un poquito más, pero no se nos pegue. Mientras tanto, vamos con las patatas. Están cocidas. Y las vamos a partir en trozotes grandes. Cada uno como quiera. A mí me gusta buscar la forma de cuñita. Así. Que es como mejor queda. RIS, RAS. Más fácil. Imposible. Volvemos a nuestra sartén. La salsa está perfecta. Mira qué espesura. Así la queremos. Y aquí vamos a agregar todas nuestras patatas troceadas. Ahí las tengo. Meneamos un poco para que se mezclen con la salsa. Y vamos a subir la intensidad de nuestro fuego a fuego fuerte. Dos minutos. No te pases ni un segundo más que si no se pega. Dos minutitos y lo tendrás listo. Lo tenemos. Han pasado los dos minutitos. Y tiene este pintón. Y de aquí, todavía caliente, nos vamos a una fuente porque lo voy a poner al centro de la mesa. Mira qué maravilla. Wow. Quedan unas patatas con una salsa espectacular. Llenísimas de sabor. Último ingrediente. Unos taquitos de jamón serrano. Los añadimos por encima. Y de aquí nos vamos a ir directitos a la mesa. Ahí están. Tienen un pintón. Y aún van a quedar mejor todavía cuando les agregue este perejil fresco recién picado. Todo por encima. Ahí están. Patatas a la crema. Wow. Qué buena pinta. Tienes que preparar esta receta. Dejarás a tus comensales con la boca abierta. Tienes que preparar esta receta.